A la hora de los cientos de mujeres salieron a las calles para protestar en contra de los feminicidios en el estado. Durante la marcha exigieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco, a la Fiscalía del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública que se garantice la seguridad de las mujeres. ¿Dónde están las desaparecidas? ¡Las queremos de vuelta, de vuelta y con vida! ¡Las queremos de vuelta, de vuelta y con vida! ¡Las queremos de vuelta, de vuelta y con vida!